Muchísimas gracias José Eduardo por la información. Más temas, la marcha que realizaron los desmovilizados de la Fuerza Armada y el FMLN partió del Salvador del Mundo, y aquí estamos viendo las imágenes, recorriendo el Paseo General Escalón, la Zona Rosa, y finalizando la altura de la Avenida La Revolución. Los desmovilizados exigían la aprobación de la Ley Social para Veteranos del Pasado Conflicto Armado. Una comisión de diputados de arena y el CD recibió a los dirigentes de los desmovilizados, pero, pese a ello, los inconformes intentaron sobrepasar las medidas de seguridad que los elementos de la humo mantenían. Vamos a ver a continuación. ...en los alrededores de un hotel en la colonia San Benito. ¿Y por qué la ley que va a beneficiar a toda esa gente que cargamos nosotros ahí la tienen estancada ahí en la Comisión de Defensa como en la Comisión de Hacienda? O sea, ¿cuál es el problema que tienen en aprobar una ley que va a beneficiar a la gente que defendió la soberanía nacional, que dio su vida para que ustedes estuvieran en una democracia limpia, y tranquila en estos tiempos? Entonces, como arena vamos a hablar con los miembros de nosotros en la Comisión de Hacienda para que exijan que se discuta eso en dicha comisión.